Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Canto de Censontles El parto y el nacimiento son el principio y punto de partida de la vida Y por ello son procesos que afectan al resto de la existencia humana De ahí que la humanización del parto sea una necesidad urgente e imprescindible para la reproducción de la vida Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Canto de Censontles Nos da mucho gusto poder saludarles desde Territorio Ayuc En este programa les estaremos acompañando Vilma Hernández y Esperanza González Hola a todas y todos que siguen programa programa este canto Qué gusto Vilma que tu voz resuene en este espacio Estoy muy emocionada por poder compartir el espacio contigo desde Radio Mayao Este canto de Censontles está dedicado a la vida A nuestro ombligo que nos enraiza con nuestro territorio Compartiremos a lo largo del programa La experiencia de mujeres que acompañan amorosamente a otras durante su embarazo y parto Como es sabido en nuestras comunidades indígenas Tenemos conocimientos ancestrales de este momento tan importante para la vida Que es el nacimiento Históricamente los gobiernos han desplazado a la partería tradicional A través de su sistema de salud Incluso en programas como el Seguro Popular Se ha obligado a las mujeres a parir en hospitales en contra de su voluntad En México, cada día alrededor de 7.000 mujeres padecen de violencia obstétrica En diversas clínicas y hospitales Según cifras del Grupo de Información en Reproducción GIRE Esto ha ocasionado que muchas mujeres vivamos violencia En lugar de un acompañamiento durante nuestros partos Un ejemplo de esta situación podemos escucharlo en el reportaje Mujer que para el Pueblo Tierra De Radio Totopo del Istmo de Tehuantepec El cual forma parte de la serie Alternativas Comunitarias ante la Pandemia Producida por La Cooperacha La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia La Talacha colaborativa a 5 frecuencias Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza En tiempos de coronavirus Radio Totopo Mucolón Chilate Chinaca Y La Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar Mujer que para el Pueblo Tierra La Partería en los Pueblos del Istmo El oficio de las Parteras Es uno de los más importantes para reforzar nuestra identidad como parte del Pueblo Binizá La llegada del COVID-19 hizo que este trabajo fuera más demandado por las mujeres Para evitar el contagio en los hospitales Conozcamos la historia de las parteras y su importante labor Mi nombre es Florencia Arista Molina Bueno, los conocimientos los emprendí de mi abuela Ella era ese tipo de personas que acobijaba mucho a la gente El amor en su atención hacia los demás Ella curaba con frutas, tomates verdes Dependiendo lo que sentía las personas Pues de principios como que a nosotras nos discriminan por no tener el conocimiento Pero las mujeres prefieren venir aquí Yo tengo varias que ya habían ido al hospital a tener su primer bebé Pero dicen que muy groseramente los han atendido Lo que hace uno es ayudarle, tallarle la cadera, ponerle alcohol, calentarle trapitos Y eso les da ánimo Uno le está diciendo respira Y se sienten ellas bien Ritual que me encantaba de mi abuela Era cuando ya nació el bebé Le entierran la placenta Pero ella buscaba mucho la ceniza La juntaba, la colaba, le quitaba el carbón Ya que enterraron la placenta Le ponía una vela Porque ella decía que dejaba huellas a algún animalito La huella que encontraba es eso, un agual de ese bebé Ahorita pues yo para qué le voy a decir Yo no los entierro pero le digo a los familiares Que busquen un arbolito Donde es fresco hay que lo entierren Ahorita pues como estamos en pandemia Ha habido contagios y todo eso La gente se ha tomado la molestia en venir aquí en su casa de ustedes Prefieren atenderse con una partera Que correr el riesgo de contagiarse en el hospital Eso es lo que a mí me han dicho Y le digo yo vine un rato según atender una hijada Me quedé todo este año He atendido a estos niños Solo llevo 13 niños Las mujeres que ejercen como parteras Han heredado conocimientos de sus abuelas Pero también se han acercado a la medicina occidental Para reforzar su labor Escuchemos a la señora Ángela Santiago Conocida como Partera Min Que vive en la colonia mística de Juchitán Que yo deje la zumbilical Doctor Calvo Han visité acá Cosiao Inmez Las patadas Desde la COVID 35 Ya stay Y además No No T hiện Así Ya Porque y la gente se ha pegado en el grupo, los que se están viviendo, las personas que se han descartado. Son las personas que están viviendo en casa, y las personas que están viviendo en casa. Seguro popular, eso es lo que se ha pasado. Cuando el pandemia, se va a venir este buscador. Se va a venir el buscador. se va a venir, se va a venir, se va a venir. Se va a venir. La gente se ha convertido en un partero para la gente. La señora Ángela nos cuenta que con la llegada del Seguro Popular disminuyó su trabajo, pero que a partir de la pandemia las mujeres comenzaron a buscarla. También nos dice que en el proceso cuida a las mujeres para que no les entre un aire porque eso las enferma. Ella les vende la cabeza, los pies, les pone trapos en los oídos para evitar que ese aire entre. La señora Ángela nos cuenta que antes del parto les da de beber chocolate o pimienta gorda con canela para que salga todo el agua. Al terminar les entrega la placenta para que ellas la pongan en un cantarito, busquen un árbol y abajo de él lo entierren. Este es un trabajo colaborativo de la Radio Comunitaria Totopo. Alternativas Comunitarias en Pandemia Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ Más información en alternativas.comunitarias.org.mx El 2020 ha sido un parteaguas para la salud pública en general y particularmente para las mujeres embarazadas ha sido un año que nos ha acercado a la partería tradicional. Las parteras en todo el mundo están volviendo a tener reconocimiento como acabamos de escuchar. Y sobre todo están salvando a muchas mujeres, niñas y niños de sufrir algún contagio por COVID-19 o de ser ignoradas por el personal médico. Ser acompañadas de una partera en el embarazo y en el parto implica una relación más cálida, sorora y amorosa para atravesar este momento tan importante para nosotras las mujeres. Desde el Pueblo Icots de San Mateo del Mar, Lesbia César Tevaloes, integrante del grupo Monopacoy, nos cuenta sobre los cuidados y acompañamiento que hacen las parteras, así como el cuidado de las mujeres embarazadas y el nacimiento. Las invitamos y los invitamos a escuchar con atención. Saludos desde San Mateo del Mar. Les voy a platicar acerca del nacimiento de un nuevo ser, del recibimiento de un nuevo integrante de la familia y del trabajo de las parteras Icots de San Mateo del Mar. Esta información me la proporcionó mi madre, la señora Juana Valoes Cepeda. Desde el momento en que una mujer cumple un mes de embarazo, en compañía de su suegra o de su madre, buscan a una partera quien se hará cargo de los cuidados y desarrollo del bebé en el vientre de su madre. La embarazada visita mensualmente a la partera para que le vayan checando el vientre y saber si viene acomodado el bebé, es decir, que no venga sentado o inclinado. Dependiendo de la posición en que se encuentre el producto, serán las visitas a la partera. El trabajo de la partera consiste en darles masaje al vientre de la embarazada para acomodar bien al bebé. Esto puede ser de manera mensual, bimestral o trimestral. Cuando el embarazo llega al noveno mes, el papá está al pendiente de su mujer y casi ya no va a la pesca, porque los dolores del parto pueden llegar en cualquier momento, ya sea de día, noche o madrugada. Y el papá tiene que ir por la partera a su casa para que llegue a atender a la embarazada. A veces, las parteras son de otra colonia y se tiene que ir por ella. Llegando a casa de la parturienta, la partera acomoda un petate en el suelo o piso y ayuda a la embarazada a sentarse en cuclillas. La partera avisa a la parturienta en qué momento tiene que pujar o hacer fuerza para expulsar al bebé, evitando de esa manera un cansancio indebido. Si la parturienta es madre primeriza, la partera la anima a esforzarse, a no tener miedo. Una vez que nace la pequeña o el pequeño, la partera se encarga de cortarle el cordón umbilical, retira la placenta y el papá se hace cargo de enterrarlos en algún lugar de la casa. Una vez terminado el parto, recuesta al recién nacido y a la mamá en la cama de pencas. Si la placenta no se expulsa rápidamente, es decir, se tiene dificultades y no sale expulsado junto con el bebé, entonces en estos casos la partera hace lo correspondiente, darle masaje y de manera suave ir jalando la placenta. O en su caso, se le da un poco de sal a la parturienta para que le dé ganas de vomitar y de esa forma ayude a expulsar la placenta. Una vez terminado el trabajo, la partera ayuda a la madre para acomodarla en su cama y le prepara un brebaje tibio que se tomará diariamente dos veces al día durante una semana. Una vez que nazca el bebé, ningún familiar puede verlo. A partir de ese momento, solo la partera y la suegra pueden visitar. La partera se encarga de prepararle bebida tibia a la mamá, bañar al recién nacido y lavar la ropa. La ropa del recién nacido no debe tenderse en la casa, debe estar adentro, se tiende en el cuarto durante siete días. La suegra se encarga de preparar los alimentos y el atole blanco que nunca debe faltar, ya que esto ayuda a que la madre produzca leche materna para alimentar al pequeño o pequeña. Algunas veces, los pequeños nacen con una tela fina que les cubre el rostro. En la cultura Icos decimos que es Nendel. Si esta membrana no se rasga en el parto, la partera la desprende suavemente, lo lava y lo pone a secar. Una vez seco, lo dobla y al día siguiente se le entrega a los padres del recién nacido. Ellos lo guardan y después se lo entregarán a la hija o hijo. Ella o él tiene la obligación de guardarlo en el kel, que es un guardarropa hecho de palma. Cuando él llegue el día de su partida para descansar en los brazos de la madre tierra, esta membrana o mascarilla se remoja, se extiende y se le cubre el rostro de la persona. Se dice que el quinto día de nacimiento es peligroso. Se le conoce como mimetkoi. Es el día de los dolores, retorcijones o cólicos. Por eso se cuida mucho al recién nacido, ya que todos esos dolores le puede provocar la muerte. Por ello, nadie puede ver al recién nacido. Nadie se acerca al lugar en donde se encuentra el bebé. Todos se alejan para evitar que el bebé se enferme. Al sexto o séptimo día, cuando la partera llega a bañar al bebé, ya la familia tiene listo un pequeño petate y la hamaca de recién nacido. Esta hamaca no es de hilos como las de ahora. Son unas macas hechas de vara y tejidas con mecates de palma. El papá, el abuelo, lo elabora. La hamaca puede ser de forma ovalada, cuadrada o rectangular. Se cuelga la hamaca y se le acomoda el petate. También se prepara la brasa, el incensario o en su caso un pedazo de olla rota y dentro de ella se agrega flores secas o albahaca, formando con él un pequeño humillo. Es entonces cuando la partera levanta al bebé, lo separa de su madre y lo acuesta en su propia hamaca. Una vez recostado el bebé, se hace un pequeño ritual. La partera dice unas palabras y pasa el humillo alrededor de la hamaca. Esto con el propósito de ahuyentar los espíritus malos. Una vez terminado el ritual, se cubre la hamaca con una manta. Con este ritual, el bebé ya puede estar solo, dormir solo. La ropa del pequeño ya puede tenderse en la casa, pero nunca debe quedarse la ropa tendida por la noche porque los espíritus malos merodean, perciben y son atraídos por el aroma del bebé y ellos pueden provocarles enfermedades al recién nacido. Durante el séptimo día, la madre puede salir del cuarto, ver a sus otros hijos o recibir visitas de familiares. Eso sí, cumpliendo con las indicaciones de la partera, cubrirse la cabeza con un rebozo, usar ropa gruesa y abrigarse, tomar agua tibia, bañarse con agua tibia y no andar descalza. Eso es lo que les puedo comentar, el trabajo de las parteras y coches de San Mateo del Mar. No me imagino un cumpleaños sin la familia, las amigas y los abrazos. Entonces, ¿por qué al dar a luz tenemos que estar solas? Y nosotros afuera. Estar acompañada en el parto por quien tú quieras te da seguridad, confianza, más satisfacción y menos complicaciones. Tenemos derecho a estar acompañadas. Por un parto amoroso, libre, consciente y seguro. ¡Nueve lunas! ¿Y ustedes, cómo han vivido el embarazo y el parto? ¿Qué saberes les han acompañado en este proceso? Seguramente han sido muchos los conocimientos y muy diversos. Algunos tienen que ver con la alimentación, cómo acomodar a los bebés, cómo evitar energías o aires malos que les puedan hacer daño. Y en los pueblos tenemos una fuerte costumbre de compartir todos los alimentos con una mujer embarazada. Esta creencia se nos relata en la siguiente producción de Radio Tzinaca, que forma parte de la serie El Saber de mi Pueblo. El Saber de mi Pueblo Nuestros abuelos dicen lo que existe en nuestra cotidianidad, creencias y saberes de los abuelos de nuestro pueblo Masehual. Lo que escucharemos en este andar nos mostrará nuestro contexto y nos enseñará a prevenirnos para transitar en esta vida. Masehual. Masehual. A veces, como se ve cosas de que piensan que no quiten guantes, eso es para que no quiten guantes, porque la verdad es que esto es claro. Pero eso es para mi familia, yo voy a seguir para que no quiten guantes, porque yo voy a ir con chiquita guantes. Yo voy a ir con chiquita guantes porque es familia que no está al tanto, que pece no quiten guantes, porque que no quiten guantes. Pues aunque yo es cuando borne los brazos en un brazo de canino y comienes, que pece no que quiten guantes, no que quiten guantes. Porque con la amo yo, a veces, no quiten guantes en familia, con la amo cuentica, no quiten guantes, no quiten guantes. Entonces yo no quiten guantes, porque a la mejor yo lo amo, si una familia no quiere convidar su comida después va a sufrir porque una familia debe estar al pendiente aunque sea un poquito pero una mujer embarazada debe probar lo que está viendo que otros comen le deben convidar por no convidar lo que comieron le puede pasar algo a la mujer puede que la mujer no se le antoje lo que está viendo pero al bebé sí y si hay niños que ven a una familia comer también se le debe convidar porque si no le va a hacer daño a su mamá esta es una producción del proyecto el saber de mi pueblo y la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas cdi canto de censones la revista radiofónica semanal voces de las y los comunicadores comunitarios y en su comunidad qué plantas se usan en el embarazo y en el parto con qué plantas bañan a los bebés recién nacidos a propósito de estas preguntas les dejamos este cines en zontles hablamos con yovegami ascona director del corto documental los que están por nacer retrata los rituales de la cultura yu que dan la bienvenida a una nueva vida cines en zontles charlas con la gente que hace cine comunitario bienvenidas bienvenidos a otro programa de cines en zontles aquí estoy con yovegami ascona mora yovegami es mige de san juan guichicobi Realizador de cine comunitario desde hace algunos años Yovegami y su hermano Sinoe Ascona Mora Realizaron un corto documental que se llama Los que están por nacer Que habla y presenta y retrata a su abuela Gláfira Figueroa Pineda Curandera tradicional que tiene varias preocupaciones ¿Cómo estás Yovegami? ¿Qué tal Guillermo? Pues muy gustoso de estar en este espacio Compartiendo un poco de lo que hacemos en San Juan Gichicovi ¿Y por qué no nos platicas un poquito de quién es tu abuela Y cómo la retratas en la película? Pues mi abuela es una señora ya de 85 años Es curandera y hace limpias Y parte de eso ha sido como acompañar en el parto En este caso en el cortometraje sale mi prima Que es la que estaba embarazada en ese momento Y mi abuela le lleva como el acompañamiento Tenía esta preocupación por el mundo En que van a nacer sus nuevos bisnietos Y en una ocasión mi hermano fue a platicar con ella Y le contó de esta preocupación Entonces agarramos como de pretexto esta preocupación Para adentrarnos a la manera en que ella percibe Acerca de las nuevas generaciones Y el mundo que deja para ellas Para las nuevas generaciones ¿Y cuáles son esas preocupaciones que tiene tu abuela? Giran en torno al agua A las lluvias Los cambios de temperatura Entonces su preocupación va en función al mundo Al mundo que ella siente que le deja a las nuevas generaciones Vivimos varias cosas en el documental Que son muy interesantes Vemos como ella está con tu prima Que es su nieta Porque van a ser la bisnieta Y le dice a otra persona que vaya a rezar Todos tenemos que pasar esa vida Ese momento Por eso ver con padre temprano Hacer pedimento Una piedra A nosotros nos tocó ver Cómo se hacían rituales en ese cerro Que se llama La Piedra Entonces lo que quisimos fue Pedirle a mi abuela Que fuera a pedirle a este señor O sea, invitarlo a que fuera Para pedirle a las divinidades A la madre tierra Que el nacimiento de mi prima Saliera con este bien Entonces lo que hicimos fue Una recreación que quisimos hacer Porque queríamos dejar testimonio De lo que se hacía De estos rituales que se hacían Cuando un nuevo ser nace Tu abuela también sueña con la lluvia, ¿verdad? Ajá, en esas pláticas Que sostuvo mi abuela con mi hermano Le dijo Le contaba sus sueños En este caso Soñó una tormenta Soñó que había muchos truenos Muchos relámpagos Y nos tocó una lluvia Nos tocó truenos Entonces le vino bien A este sueño Que había tenido mi abuela Meses antes Como que quisimos Descubrir O ver a nuestra abuela Como más en la profundidad De su pensamiento De sus sueños De sus reflexiones Yo creo que nuestros abuelos Siempre guardan como historias Que a veces desconocemos O que no exploramos mucho Como esas formas De sus pensamientos Pues es eso Como la confrontación De dos generaciones La de nosotros Y la de ella Y ver lo que en medio Se dejó de hacer ¿No? Hay una cosa que noto En este documental Que está en varios festivales Ha tenido premios Reconocimientos En varios festivales Internacionales Y al mismo tiempo Está funcionando En las comunidades De Kichikobi Y pues le apostamos A las redes sociales También Y hay una diversidad De opiniones ¿No? De comentarios Ya la gente Se lo fue apropiando Porque muestra Creo una realidad Que está latente Y es una preocupación Que muchos tenemos ¿No? Los que están por nacer Es un documental Que se puede ver En las redes sociales Realizado por Yo Begami Y Sinoé Ascona Mora Son hermanos Pues muchas gracias Muchas gracias Por este espacio Para difundir Nuestros trabajos Y esperemos Que más gente Vea el cortometraje Cines en Sontles Charlas con la gente Que hace cine comunitario Cine comunitario Antes de cerrar Queremos saludar A quienes nos siguen Por las diversas Frecuencias de radio Y por las plataformas Digitales Donde suena nuestro canto Esperamos sus comentarios Y preguntas Al número de WhatsApp 44 33 78 22 21 Nos despedimos No sin antes Recordarles Que el embarazo Y el parto Son etapas Que se deben vivir Siempre y cuando Sean deseadas Esperamos que hayan Disfrutado Como nosotras Este espacio Hasta pronto Canto de Censontles Canto de Censontles Canto de Censontles Las 400 voces De la diversidad El espacio Para compartir Las voces De los pueblos En colaboración Con las emisoras Públicas Comunitarias Indigenistas Censontles Intos Censais Neshtilisle Y acojo Siento Que la ña Que ya Ha In Que ya Men Cuna Nini Y atampo Censais 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 ¡Gracias!